La vida nace, crece, aprende, me traiciona y mueres Comencé, lo disto, me fajé, yo confié Pero en el amor no me fue tan bien Yo seguí, lo intenté, me caí, me paré Pero los amigos fallan también Así está la vuelta, la envidia aumenta Tanto así que se viraron en la venta Así es la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Así es la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Pareció, la tome y falló Si quieres te bajo la luna en Google Generación de oro nace como un proyecto social y cultural En lo social, trabajar de la mano con personal de experiencia y juventud En lo musical, como primer objetivo, rendirle honor a la patria y representar nuestro país Bien, inauditamente la sociedad se está dedicando a buscar la juventud, su conducta Y que nosotros como sociedad que hacemos Solamente juzgar Entonces inéditamente Este grupo va a trabajar de forma diferente Que es tratar de entrar a los barrios ¿Cómo? Por medio de prácticas promocionales Llegar al barrio Ni que el barrio venga a la mano Nosotros Buenas, mi nombre es Harry Vega Soy soporte técnico en computadora Mi cargo dentro de la organización Banda Generación de Oro Es el cargo de presidente Tengo más de 25 años de experiencia en el ámbito pandíquico Saludos Mi nombre es Edgar Dines Troza Formo parte de la organización Generación de Oro Mi cargo es vicepresidente en esta organización Cuento con más de 25 años de experiencia Y los exhortamos a que formen parte con nosotros De este proyecto social y cultural Saludos Saludos Mi nombre es Carlos Moreno Alias Totosim Serteneco de esta organización Generación de Oro Mi profesión Es supervisor de infraestructura de la presidencia Mi cargo es en la organización fiscal Más de 25 años en experiencia en Banda Saludos Mi nombre es Héctor Jiménez Formo parte de la Banda Generación de Oro Mi cargo es secretario general de esta organización Tengo 26 años en el ámbito musical Que difíciles ir a la escuela y estudiar sin útiles Y hacer la tarea con el vecino de al lado Acepte ser parte de la administración de Generación de Oro Por su proyecto, por su cultura Por la visión que tiene diferente Por ser parte de una generación diferente Para darle a ustedes una visión En lo que es la cultura En lo que es los proyectos Por eso soy parte de Generación de Oro Acepte el reto De formar parte de la directiva de la Banda Generación de Oro Somos un proyecto cultural Con muchos valores Buscamos enaltecer esa riqueza cultural y esa riqueza social Que se merece este pueblo Somos una organización Con visión y planes a futuro Llegaremos mil años Los esperamos a todos Veo una junta directiva Sana, saludable, positiva Con muchas ganas De trabajar con los jóvenes Presentarles la parte cultural De nuestra historia Panamá Ser parte de esta directiva Generación de Oro Un proyecto cultural Social A la juventud Quitando ese talento Musical De los pueblos que se hayan perdido Bueno, aquí estoy aceptando el reto Y para adelante con la juventud Acepté el reto Por los principios y valores Culturales y sociales En beneficio de la juventud Y el ámbito musical Te invitamos a ser parte de este nuevo proyecto Banda Generación de Oro Una organización Con un lineamiento Y objetivos claros Claro que sí Y yo digo que sí Forma parte de GDO Te esperamos Banda Generación de Oro Llegó para quedarse Ven y forma parte De esta gran organización ¿Qué esperas tú? La Banda Generación de Oro Tiene las puertas abiertas para ti Con experiencia O sin experiencia Te sorteo a pertenecer A esta organización Generación de Oro Banda Generación de Oro Llegó para quedarse Ven y forma parte De esta organización Banda Generación de Oro Te esperamos Banda Generación de Oro Gracias por ver el video.